Dani Brega El grande lo dio por 20, el de en medio por 25 Ahora yo le pregunto qué por cuanto me da el chiquito Por cuanto me da el chiquito, tú me da el chiquito Por cuánto me da el chiquito, dime cuánto me da el chiquito Por cuánto me da el chiquito, tú me da el chiquito Por cuánto me da el chiquito, dime cuánto me da el chiquito Unigento, pregúntale a ella que por cuánto es que me da el chiquito Pa' comparárselo, pa' un farro Si voy a hacer una arepa, pequeño busco mi coco Si voy a hacer una arepa, pequeño busco mi coco Porque los cocos chiquitos, sueltan la leche más pronto Porque los cocos chiquitos, sueltan la leche más pronto El coco para ser dulce, también para ser arepa El coco para ser dulce, también para ser arepa Si grande lo dio por 20, el chiquito cuánto es que cuesta Si grande lo dio por 20, el chiquito cuánto es que cuesta Por cuánto me da el chiquito, tú me da el chiquito Por cuánto me da el chiquito, dime cuánto me da el chiquito Por cuánto me da el chiquito, dime cuánto me da el chiquito Pero mami, me va a volver loco El grande lo da barato, y el chiquito no me dice na' La pegue, fanfarrón Si viaja a Dominicana, España o Puerto Rico Si viaja a Dominicana, España o Puerto Rico Por ahí regalan los grandes, y te venden el chiquito Por ahí regalan los grandes, y te venden el chiquito Ahora veo los plumas gay, venden coco sin permiso Ahora veo los plumas gay, venden coco sin permiso Como no tienen del grande, solo venden el chiquito Como no tienen del grande, solo venden, tú sabes Por cuánto me da el chiquito, tú me da el chiquito Me gusta su poco, vamos a hacer negocio, ven dame al chiquito que yo se lo compro Me gusta su poco, vamos a hacer negocio, ven dame al chiquito que yo se lo compro Tú me da el chiquito, por cuánto me da el chiquito, dime cuánto me da el chiquito Que yo se lo compro